hola chicos cómo están y el día de hoy vamos a jugar super mario bros 8 de nintendo nes así que vamos a empezar voy a compartir pantalla sonido a la pantalla y virtua nes bueno y seamos escojo a mayo ¡Suscríbete! 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 y 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 Bueno chicos si te ha gustado este video No olvides suscribirte a mi canal Dele un buenisimo like Y activar la campanita Para las demás notificaciones Y nos vemos con un proximo gameplay Y con un proximo video amigos Chao hasta la proxima amigos Que tengan un feliz dia